Un día llega a mí la calma, mi pide el pano y amenaza, aquí hay poco café. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este otro, para que Peter se largué. Y tal vez viva ahora mejor, más al gusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuidé y te guardé. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, nos ven siguiendo como un trueno para darme ser el ámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada. Aparte que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi dinero, llévate la parte que me sube a mí. Si te marchas vivir, por la paz que necesito y tanto así. Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de charrir. Si Peter no se quiere ir, la soledad es buscar a vivir en mí, la vida tiene sus facis, sus facis. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ser el ámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada. Aparte que el amor me calma. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ser el ámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada. Aparte que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé. En mi tiempo ya lo ves, en mi tiempo ya lo ves, pero pa' que es el momento de que ves, si te marchas viviré. La pa' que necesito y tanto ansé. Espero que él no vuelva más, que sé que el tranquilo como no está, que él ya tuvo bastante. Tu tiempo para no olvidar la zona mala que era ahora descansar, tu campanilla te cuidí. Y te guardé.